este es el libro de ciermas que he hecho para Daniela tiene árbol de las huellas y un apartado para fotografías como me ha pedido su mamá tiene bastante capacidad y el estilo es un poquito vintage pero todo muy muy fino con rositas con beige bueno espero que os guste el proyecto y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues así ha quedado el álbum de Daniela. Espero que os haya gustado. Gracias por ver mis videos. Un saludo.